Conoce la aplicación móvil C5AGS, en la cual podrás reportar delitos, accidentes automovilísticos, incendios, inundaciones, solicitar asistencia médica y cualquier tipo de emergencia. Utilizarla es fácil. Al seleccionar la opción que requieras se desplegará un menú y de esta manera podrás realizar el reporte. Además, de manera ágil podrás adjuntar fotografías, videos y notas de voz. El reporte llegará de inmediato al C5 en donde personal capacitado dará seguimiento y atención oportuna. Descarga la app en tus dispositivos iOS o Android. En seguridad, cumplimos contigo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!